Sí, casi está bien, ¿no? La zona metropolitana es mucho más grande que la EF, lo cual ya suma 22 millones, ¿sabes? Este dato era del 2005, me parece. Ya, lleguemos a esta. Y ya, les voy a enseñar un poquito ya como, ya como mi trabajo y... Vamos a enseñar un poquito aquí, es bastante interesante. Es dato de Roldán. Bueno, a ver si ya definí más. Aquí son dos como, es el final de un cañón que quería ver porque han hecho el cañón como... Pero quizá de otra manera porque dan respuesta a todas las latencias, ¿no? Seguramente cada persona tendrá su propia latencia y a todos y cada uno de nosotros me imagino que se nos ocurrirán artefactos diferentes. Y esa es un poco la jugada entre comillas.